Y van cortando, digamos, todo. Todo lo más posible de este lado. ¿Tienes las dos? 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 Ah, chico. Ah, bueno, bueno. Vamos a ayudar, pero los dos. Parece que está... Claro. Véngalo bien, ¿eh? No, no, no. Re raro, sí. Podría estar más cómodo el carro. El último de abajo de... El Diver también está abajo. Por última... Y el otro de la base de Diver está un poco más alto. Ay, para eso se... Sí, no. chico. El otro de la base de Diver en Diver west isopálicos. Sí, no. Sí, ¿no? Bueno, vamos a... Vamos a... Gracias. La conciencia que hoy nos va a salvar Traigo colectivos de conciencia Transformando toda humanidad Desde abajo y todos construyendo La cultura plurinacional Donde el campo trae la cosecha Que sea flor mi corazón Tanta ausencia trae la injusticia Transformando toda humanidad Somos todo aquello que buscamos La conciencia que hoy nos va a salvar Desde abajo y todos construyendo La cultura plurinacional Donde el campo trae la cosecha Que sea flor mi corazón Hola, soy Milena Salamanca, tengo 28 años, me dedico a la música hace ya más de 10 años. En la actualidad tengo una banda que me acompaña. Bueno, está mi hermana en violín y coros Constanza Salamanca En guitarra está Benjamín Labriola En bajo está Grisel de la Po Después está Pablito Viñati Que es un amigo de toda la vida En batería Fede Machi en piano Y Bruno Fitte en guitarra y flauta Y bueno, ellos hoy en este momento son quienes forman parte de mi actualidad cotidiana En lo artístico y musical Ya que el proyecto es solista Un poco fui cambiando de formación y también de músicos Así que hace un par de años que la formación en cuanto a lo sonoro es esa Pero los integrantes fueron rotando Es como un proceso que viene hace varios años porque ya llevo dos discos Y el primer disco solo fui intérprete y canté canciones de gente muy conocida en el folclore Y en este segundo disco todo lo contrario Entonces como que el camino viene un poco así Se da y bueno, vamos yendo Dicen que viene de adentro Que no soy parte del cuento Y como quisiera olvidarme Que fuiste parte de un sueño Amor Y de esas caricias vividas Que ya no entiendo que fueron Y como explicar lo que siento Si fuiste parte de un miedo Amor Tus miradas en silencio Son el cuento que me hicieron Ya no expliques tus misterios Porque sabes que te quiero Y duele mirar tanta ausencia en la mitad de mi espejo Cuando regreso Cuando regreso los días Que fuiste parte de un sueño Amor Y duro que vuelva a mentirme Aunque me lleve al infierno Una mujer sin cadenas Es lo que vengo pariendo Es lo que vengo pariendo Es lo que vengo pariendo Tus miradas en silencio Sobre el cuento que me hicieron Ya no expliques tus misterios Porque sabes que te quiero Porque sabes que te quiero Tu dolor Castigando tus deseos Hoy Ya no Ya no 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 Si todo? ¿Ves? No Queríamos ¿D au Miranda ¿De acuerdo? ¿Sabe esta tarde? Si Se on No, 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 no.